en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Hola amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial, en este caso tengo este S9 normal, la función también puede servir para plus, vamos a quitar la cuenta, quiero enseñarles que si tiene cuenta activa, les invito a todos los que son nuevos, que me regalen un like, suscriban y activan la campanita ya que viendo el vídeo me ayudan un montonazo, aquí pueden ver, ya me han creado una red wifi, le doy siguiente y aquí en esta parte ya me pide lo que es la cuenta, la cual al cliente se le ha olvidado o a veces nosotros le ponemos una cuenta y no sabemos cuáles, para mis suscriptores están en constantes pues su like es de mucha ayuda y cualquier duda en la caja de comentarios me pueden preguntar, bien que vamos a hacer, vamos a necesitar ya saben un chip con bloqueo sim, este lo pueden hacer fácilmente en otro teléfono, ya saben se van a ajustes y luego buscan ahí bloqueo sim o pin sim a sim y ahí les saldrá y le ponen el anterior, le ponen uno nuevo personalizado, puede ser nuestro 34 o puede ser 50 como ustedes gusten, la idea es que nos pida un pin cuando ingresemos la tarjeta sim, en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera, quiero darles un par de consejos, antes de empezar a hacer lo que es el proceso, yo precisamente si pueden denotar aquí he marcado tres puntitos azules, los cuales significa lo que hay que tocar, vamos a hacer el proceso, si es primera vez que lo hacen traten de tener paciencia, sale porque sale pero traten de tener paciencia, el primer punto que vamos a tocar es este, después tocaremos este y después tocaremos este, así que uno, dos, tres, rápidamente para que no salga porque si no nos va a crear otro tipo de cosas que no necesitamos, si en todo caso ven que no les sale las dos o tres veces, les recomiendo que reinicien el dispositivo para que les funcione, bien yo voy a hacer aquí el proceso para que vean, voy a insertar lo que es la tarjeta sim con bloqueo y vamos a empezar con el proceso, depende como vaya lo pongo en cámara rápida o lo pongo en cámara lenta, entonces vamos a hacer lo primero, vamos a insertar la sim e inmediatamente le damos siguiente ok, introducimos la sim, le damos siguiente, nos quedará en esta pantalla, nos tiene que quedar así ok, entonces aquí le damos un par de segunditos, podemos jugar con ahí poniéndole unos dígitos, vamos a dejarlo ahí unos cuantos segunditos, lo dejamos así, unos 10 segundos por decirles algo, entonces la dejen en ese momento para que entre en lo que necesitamos, porque al parecer si le damos inmediatamente y la sacamos no nos lleva a donde necesitamos, bien ya cuando hayan pasado unos cuantos segunditos, no dejen que la pantalla se suspenda, simplemente tengan así, vamos a introducir lo que es el pichito, en este caso yo no estoy ocupando un pichito, lo introducimos y vamos a hacer el proceso, les recuerdo es primero aquí, darle a aceptar, luego a la burbujita y luego a ajustes de notificación ok, vamos a hacerlo para que vean que funciona, lo vamos a poner en cámara rápida o lenta dependiendo para que lo vayan viendo como les digo, no se frustren si no lo hacen la primera vez, sigan intentando hasta que les funcione y si ven que no les está dando, simplemente reinicien el dispositivo y luego les trajeacksé a un despacio he jugando para que lo hada firmware para que la locas el día valla a vidas que se separan por las estaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les repito los pasos. Insertamos SIM. Haz nomás insertamos SIM. Siguiente. Luego esperamos unos cuantos segunditos. Podemos jugar ahí con el teclado. Y inmediatamente salimos. Vamos a sacar la SIM. Sacamos la SIM. Yo si se fijan he marcado aquí. Cuando sacamos la SIM. Primero aceptar. Después a la burbujita. Y después ajuste de notificación. Lo capturan. Y ya con esto ya es más que suficiente. Simplemente le damos aquí. Donde dice ver todo. Vamos aquí a más recientes. Le damos todas. Bajamos hasta el fondo. Vamos aquí a YouTube. Vamos hasta el fondo. Notificación de la aplicación. Vamos aquí a cerca de. Y aquí a condiciones. Le damos a aceptar. Siguiente. No gracias. Y ya estamos en el menú. Bien. Aquí es tan sencillo como bajar dos aplicaciones. Y con eso es más que suficiente. Vamos a bajar la primera. Bien. Así como lo ven ahí. Simplemente lo único que tienen que hacer. Es darle a ir. Y aquí a esperar. Siempre darle a todo al. Y permitir. Permitir. Continuar. Aquí siempre permitir. Cerramos aquí. Y cerramos aquí. Porque no es la APK que necesitamos. Que le damos saltar. Y si se les abre una multiventana. Simplemente cierran. Aquí siempre debemos permitir a todo. Aquí le damos al icono. Y nos llevará hasta Mega. Igual si aquí les tira algún tipo de detalle. Búscalo en el link de la descripción. En otro servidor. Y ahí estará. Aquí simplemente le damos descargar. Le esperamos a que empiece a descargar. Listo. Le damos aquí guardar archivo. Aceptar. Inmediatamente nos da la opción de abrir. Le vamos a dar abrir. Configuración. Habilitamos. Vamos para atrás. Instalamos. Le damos aquí finalizado. Y podemos abrir la multiventana. Cerramos esta. Y nos quedamos solo con esta. Y vamos a descargar la siguiente. Bien. Así como la ven ahí. Igual siempre los dejo en pleca para que lo vean. Le damos ir. Igual aquí siempre podemos cerrar siempre el cambio de idioma. Esperamos los 5 segunditos. Aquí le damos saltar. Aquí le damos al icono. Siempre le damos permitir. Le damos al icono. Hasta que nos lleve. Cerramos aquí el cambio de idioma. Lo volvemos a cerrar. Y aquí nada más esperamos a que nos lleve. A el servidor. Donde la he subido. Para que la podamos descargar. Aquí el idioma siempre hay que cerrarlo. Le damos al verdecito. Cerramos el idioma. Y esta es la que necesitamos. Necesitamos 2. Les recuerdo. La Android 8. Porque funciona en 9 también. Y esta FRP Bypass. Le damos a aceptar. Inmediatamente le damos a abrir. E instalamos. Listo. Con esto hecho vamos a darle a abrir. Y aquí es tan sencillo como ir a los 3 puntitos. Alceso al navegador. Aceptar. Y aquí introducimos nuestro correo y nuestra contraseña. El que ustedes quieran. El que hasta lo pueda tener en uso. Listo. Con el correo y la contraseña ya agregada. Simplemente lo único que hay que hacer es darle a acceder. Esperamos a que vincule. Ahí está listo. Y lo único que hay que hacer aquí es reiniciar. Vamos a sacar la tarjeta SIM. Que ya no la utilizaremos. Aquí esperamos. Bien amigos aquí inicia el dispositivo. Simplemente vamos a hacer la configuración normal. Para ver si la cuenta se ha añadido con éxito. Siguiente. Y aquí esperamos. Como consejo. Como siempre les digo. Pueden marcar los lugares donde hay que hacer el proceso. Para que les funcione y tengan paciencia. Aquí está la cuenta agregada. Pueden ver. Y lo único que hay que hacer es darle siguiente. Y configurar hasta el menú de inicio. Bien aquí ya estamos en el menú de inicio. Como podrán notar. Les recuerdo que hagan los pasos aquí. Hasta los he marcado. Ahora si la burbujita de aquí por algún motivo no les sale. Hay que flashear para degradar el dispositivo. Bien aquí podemos ir a ajustes. Y podemos quitar. Si gustan la cuenta que hemos agregado. Si es de ustedes no hay problema. Pero aquí vamos a cuenta. La podríamos quitar. Aquí la eliminamos. Y simplemente vamos para atrás. Y vamos. A la parte de administrador general. Administración general. Le damos restablecer. Y aquí le damos restablecer valores por determinado. Y le damos aquí. Pero yo no lo hago. Porque si no se va a convertir más largo el video. Y la idea es que sea bastante corto. Espero les sirva. Regálenme un like. Suscríbanse. Y activan la campanita. Para formar parte de esta gran familia. Si tienen alguna duda. En la caja de comentarios. Yo con gusto. Trataré de contestarles. A la brevedad posible. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!